Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 20 de diciembre. Este día arrancó la aplicación del refuerzo de vacuna contra el coronavirus AstraZeneca a adultos mayores de 24 municipios más del interior del estado. En Mérida continúa la aplicación del refuerzo para adultos mayores, proceso que se llevará a cabo hasta mañana 21 de diciembre en los dos macrocentros ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y en el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 26 pacientes en hospitales públicos. 70,958 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados que son 77,599. Hoy se detectaron tres nuevos contagios de coronavirus, todos en Mérida. De los 77,599 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47,439 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12,250, en la zona oriente, 11,703, en la zona centro, 4,622, en la zona sur, 7,328 y en la zona poniente, 11,536. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento. Es un hombre de 74 años de edad. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial y diabetes. Residía en Mérida. En total, son 6,473 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 142 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 26 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.